Música Elementos de la Fiscalía General del Estado, en colaboración con agentes ministeriales de Michoacán, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una pareja que era buscada por los delitos de robo calificado y tentativa de homicidio, en contra de un hombre, en hechos ocurridos en el municipio de Mazamitla. Música Música